Don Ramón Zamudio fue operado nuevamente en IPS, luego que le hayan amputado la pierna incorrecta en la previsional hace un año. En esta ocasión, las complicaciones de aquella mala praxis obligaron a que el afectado sea ingresado nuevamente a quirófano. Le van a hacer una reconstrucción de muñón del lado izquierdo. Por la edad, los huesitos se le salió un poquitito otra vez y los músculos se contraen. Esto justamente le pasó hace un año y ahora otra vez, y eso me explicó el director de trauma que es por la edad ya. Y nos atiende muy bien, por suerte, por suerte, es lo menos que merecemos después de lo que le hicieron, porque ellos trucaron la vida de mi papá. Mi papá era una persona muy independiente, como te digo, y se iba a los almacenes, le gustaba recorrer y ahora tiene que depender de un tercero. A pesar que la investigación fiscal contra los médicos responsables fue desestimada, la familia afirma que pelearán hasta que se haga justicia en este caso. Desestimaron la causa, pero nosotros apelamos. No podemos dejar una causa tan importante, una negligencia muy grande, porque yo le traje a mi papá y yo sé en qué condición estaba la pierna. Inclusive el cirujano vascular le decía a don Ramón, move la pierna izquierda, move los dedos y él movía. Y yo pienso que si la sangre no circulaba más, él ya no iba a hacer ese movimiento. Inclusive con esa pierna se fue al baño de urgencia apoyándose en la pierna izquierda. Y ellos no leyeron nomás el expediente para hacer una negligencia tan grande. No se molestaron en leer y una persona que hace una operación así de esa magnitud no puede estar en el cargo, porque ¿a cuántas personas ya le hicieron eso? Las fiscalas María Luján Estigarribia, María José Abet y Claudia Aguilera habían solicitado la desestimación de la causa. La familia señaló que aguardan la decisión del Tribunal de Apelaciones y en caso que el resultado sea nuevamente contrario, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia y a instancias internacionales de ser necesario.